Bienvenidos al laboratorio de Alvea Veterinario, una de las novedades para 2019, que si eres compañero veterinario habrás recibido un email informativo. Como siempre, nos salimos de la zona de confort y para 2019 vamos a dejar de trabajar la medicina preventiva para centrarnos en ser el nuevo hospital de prevención a nivel nacional. La verdad es que estamos muy contentos del paso que vamos a tomar. Es una decisión muy meditada. Nos ha costado tomar esta decisión, pero el 85% de nuestros ingresos vienen de compañeros que nos remiten. Por tanto, era cuestión de tiempo de dar este paso tan importante y salirnos de nuestra zona de confort. Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos remiten y durante el 2019, con esta decisión de solamente trabajar con referidos, vamos a intentar que sean muchísimos más los que confíen en el que va a tener más. Aunque somos más conocidos por carmiotología y cirugía torácica, la hospitalización es el servicio más demandado y valorado por nuestros compañeros. lasけどs, bueno, tenemos que Majesty. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.